De ley que en alguna parte de tu vida dibujaste a la chica que te gusta, pues yo sí, y alzó la mano. No te mostré el procedimiento del dibujo porque se me ocurrió grabarlo de la nada. Y sí, el tema como viste es sobre la chica de baile. Yo estaba en un taller donde se enseñaba a bailar música folclórica. Sí, de esa forma. Me encantaba, para hacerte franco. Y en un momento de ensayo, ella ingresa. Una chica muy linda que se veía que tenía tantas ganas de bailar. Y yo era casi nuevo y ella nueva. Nos ponían a practicar siempre, a calentar juntos. Y habiendo tantos nuevos, me tocaba la mayoría de veces con ella. Era lo mejor que podía escuchar, el nombre de los dos. Te juro. Y cuando practicábamos, ella me daba siempre ánimos para cumplir el número de ejercicios. Y yo la animaba igual. Y justo teníamos una presentación. Y bailamos juntos. Era lo más lindo que me ha pasado. Cuando amas algo a ser y la otra persona igual, te sientes demasiado feliz. Al agarrar su mano. Al agarrar su mano. Al mirarnos. Es tan bonito. Al ver su sonrisa en medio de la presentación. Que aunque sabemos que estamos atrasados en los pasos. Solo nos veíamos y sonríamos. Porque no nos importa ser lo mejor. Sin no divertirnos. Seguir la música. Compartir ese momento juntos. Me sentía feliz. Por no decirte infinito. Como ves, estoy haciendo el traje. Estoy haciendo la blusita. Pero siempre ayudándome del agua para que fluya el color. Como ves, es un color demasiado bajito. Y por eso es que le uso solo el agua. Para que se diluya fácilmente. Pero cuando quieres tonos bien claros. Como este rojo que usa. Como este detallito de la blusa. Solo uso el acuarela. Pero un poquito de agua. Solo para que se remoje la pastilla. Solo eso quería decirte. Sigamos con la historia. Así que lo que te estoy mostrando es el retrato de ella. De la chica que se sentía libre al moverse al ritmo de la música. De la chica que me gustaba. Que cuando entraba al taller. Siempre venía con una sonrisa. Siempre agitaba sus manos. Y decía a sus amigas. Vamos a bailar. Me gustaba en realidad. Ella me enamoraba cada día. Siempre. Siempre de lo siempre. Me iba contento a mi casa. Me quedaba un rato pensando. Y me sentía tan feliz porque. Estoy. Con alguien. Conozco a alguien. A una chica. Que tiene los mismos gustos que yo. Que comparte lo mismo que yo. Estoy simplemente enamorado de ella. Y ahora como puedes observar. Estoy haciendo el vestido. Eso sí. Eso son solo líneas sueltas. Para que tu dibujo tenga esa soltura bonita. Que refleja un vestido. Solo eso quería decirte. Pero también. Antes de eso. Usé demasiados colores. Café. Verde. Azul. Y especialmente el amarillo. Porque el vestido era amarillo. Obviamente. Solo eso. Sigamos. Y al día siguiente. La maestra nos cambia de pareja. Y ya no pude bailar con ella obviamente. Y dije. Ni modo. A mí. Será mañana. Y bailaba con la otra chica. Y era muy seria para hacerte franco. Bailaba demasiado bien. Hasta era una de las mejores bailarinas de ese lugar. Pero. Una sonrisa. No le salía en todo el baile. Ni modo. A mí me gusta bailar. Y por eso. Mi rostro reflejaba eso. Y al bailar. La miro a ella. La chica que me enamora cada día. Y tenía la misma mirada. La misma sonrisa. Que me hacía a mí. Se sentía tan feliz. Su rostro. Reflejaba esa libertad. Que me gustaba demasiado. Y pero. Ella. Tenía solo el gusto. Del baile. No le importaba con quién bailaba. Sino solo le gustaba bailar. Y yo en pocas palabras. Era. Una persona más. Después de haber acabado de pintar. Empiezo a delinearlo. Estoy usando un rapidógrafo finito. Estoy usando un 01. Un 03. Y un 05. Para esas partes gruesas. Y para esas partes delaitas. Como los ojos. Me gusta. Me gusta esta escena. Me gusta esta parte al dibujar. Me encanta. Porque como que le da. Le da vida al dibujo. Solo eso. Sigamos. Y esta brother. Sería la conclusión. Al día siguiente. Bailamos juntos. Y para serte franco. Era lindo. Pero. Solo eso. Y después de unos días. Ella sale. Y se va directo. Donde. Un chico. Y nada más. Solo. Eso. Bye amigo. Bye. Y nos vemos la próxima semana. Amén.